Voy con gran contento, con gusto y cariño, adorar al niño es un nacimiento. Voy con gran contento, con gusto y cariño. Son pastores, ya lo vi, que Dios viene de la mano con una canción dulce y divina que mi vida había escuchado. Aquí la fiesta de la pastorela actualmente se realiza mediante un ensayo que lo realiza el mayordomo que le toca el cargo. Empiezan a ensayarse como el día primero de octubre. Ensayar, son como dos meses de ensayo y ahí se van preparando poco a poco. Se les llamaba con un cuerno, siempre el cuerno anda, en donde siempre dejan el cargo, ahí anda un cuerno para pitarles. Por entre estos montes venimos cantando, este es el camino que hemos de llevar. Por entre estos montes venimos cantando, este es el camino que hemos de llevar. Por entre estos montes venimos cantando, este es el camino que hemos de llevar. Por entre estos montes venimos cantando, este es el camino que hemos de llevar. Empiezan las vísperas el 24 de diciembre y el nacimiento del niño. Por entre estos montes venimos cantando, este es el camino que hemos de llevar. Por entre estos montes venimos cantando, este es el camino que hemos de llevar. Y saliendo, terminando la misa, pues ya iniciaron con la cantada dentro del templo. Y toda la gente ocurre adorar al niño. Voy con gran contento, con gusto y cariño, adorar al niño es un nacimiento. Voy con gran contento, con gusto y cariño, adorar al niño es un nacimiento. Gracias a Dios que llegamos a este dichoso día, a ver a José y a María, y a ti, niño Dios deseado, que de cielo habéis bajado para reunir pecadores, motivo de mis amores. Dios que bajaste triunfante, yo te traigo este diamante y este corazón de flores. Y arrullan al niño, ¿verdad? Para que se quede dormido. ¡Gracias! 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 Y después, pues, se van a las casas donde solicitan que les canten a los nacimientos. Terminamos esta vez, tres y media de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Nos damos! Y ahí terminamos. ¡Hasta el otro año, si Dios quiere! Hola ¡Niño lindo! ¡Ahora l'amon! ¡Niño lindo! ¡Niño de mi corazón! ¡E整 그럼 o no della! ¡El Perú y a todos! ¡Cortamos!